Hola a todos Hoy os traigo una nueva video reseña En este caso El Crossmaster Arena Un juego Que me ha llegado hoy Ya os haré las imágenes De las miniaturas en 360 Y la verdad es que Lo conocía De Por internet y de Y de haber visto algunos videos Y de oír hablar a algunas personas Sobre este juego pero La verdad es que tampoco tengo mucho conocimiento Sobre el, no obstante Os voy a enseñar que viene en la caja Y cuales son los componentes Es un juego de 2 a 4 jugadores Y como veis Trae 8 figuritas con sus cartas De personaje, un tablero de juego De dos caras Más de 200 fichas, 20 elementos de decorado Y 8 dados Lo único que he hecho ha sido quitarle el plástico Y esta es la versión de Crossmaster que yo tengo Lo abrimos Destacar el material de la caja No es muy 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 fuerte Pero no está mal En su interior Reglas de juego Manual de reglas de juego Que me tengo que leer Tiene una Una estética Muy 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 divertida Vamos a ver después Cuando empiece a jugar Si Si luego Las dinámicas de juego y tal También son divertidas Pero Bueno Parece que está bien Manual perfectamente en español Aquí lo tenéis Los tokens No os puedo decir muy bien para que sirven Porque todavía no No me he leído las reglas Estos son los tokens Más token Como veis Estos Imagino por lo que es Tiene pinta de ser decorado Igual que Que esto Es decorado Para el juego Porque estos son árboles Y tal Más token Más fichas De nuevo Más token Este es el tablero Que lo voy a montar Voy a retirar un momentito El juego Y lo voy a montar Bueno Tablero por un lado Le vamos a dar la vuelta Y Tablero Por el otro Tablero Que es bastante Resistente Bastante fuerte Y que se pliega Como veis Perfectamente Una vez Que tenemos el juego El inserto De bastante buena calidad Con las 8 miniaturas Que vienen aquí Vamos a coger los dados Los dados son simples Yo he visto por internet Que hay Unos dados un poquito más Bonitos y tal Pero bueno Estos Son los que vienen en la caja Como veis Cajes del oficio Bueno Dados Miniaturas Los vamos a ir sacando Del plástico Para que las Vayáis viendo Esta Miniatura Las pondré en 360 De todas formas Ahí está Bien enfocado Esta supongo Que es Bueno Estas son las cartas De Las miniaturas Esta es esta Reina de los Tofus La vamos a poner Por aquí Vamos con la siguiente Miniatura Aquí tenéis La verdad es que Son bastante graciosas Pese a que Ya vienen prepintadas Pero Tienen una estética Bastante divertida Y bueno Están bastante bien A ver si enfoca Constant Este es Constantimo Bueno Las pondré Ya digo En 360 En el canal Las podréis ver Con Con mucho más detalle Otra miniatura Este En esta ocasión Vamos a buscar Parece que es Este Si es Anatomía Tiene nombres muy graciosos Además Anatomía Aquí está La dejamos ahí Creo que se están viendo bien Vamos con la siguiente La siguiente miniatura Esta Miniatura A ver si enfoca Ahí la tenemos Estamos hablando de Pat Apun O Patapun Bueno Siguiente miniatura Siguiente miniatura En esta ocasión Esta que es muy bonita Tiene pinta de ser El rey de los Jalatos Ahí la tenemos A ver si enfoca Esta es Rey de los Jalatos Ahí va Vamos con la siguiente Esta es la de Guillermo Tell Aquí está Su carta La ponemos aquí La siguiente Bertadine Aquí la tenemos Unas alitas Muy bonitas Y esta es su carta Vamos a ver Ahí lo tenéis Bertadine Y finalmente La de Creo el pánico Los nombres Como veis Los han buscado Muy originales Y esta es Su carta Creo el pánico Aquí está Bueno pues básicamente Este es El juego de la Arcadia Un juego Que espero que Pues me traiga Bastantes Horas de diversión Como veis Tiene infinidad De miniaturas Hay varias expansiones Y Bueno No tiene pinta De que De que vaya a tener fin He visto además Muchas Muchas Miniaturas por internet Muchas miniaturas En tiendas Que se pueden ir añadiendo Entonces bueno Una vez que haga el Que haga el 360 De las miniaturas Que se va a hacer rápido Porque solo viene en 8 Intentaré ver un poco Como se juega Y Posteriormente Pues os haré una Una pequeña reseña Del juego Finalmente Nada más que deciros Que os Suscribáis al canal Que le deis a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y que Seguiremos ampliando Ampliando el canal Y estamos a Vuestra disposición Para ir atendiendo Los consejos Que nos vayáis dando Y las sugerencias Para ir mejorando el canal Y las sugerencias Y las sugerencias Gracias.